El intercesor, capítulo 2, dos golpes Nada sucedió para alterar el curso tranquilo de su vida casera hasta que Ruiz tuvo 22 años. Para ese entonces tenía una buena apariencia, siendo un joven de hombros amplios y cerca de 1,82 de estatura, con manos sensitivas, tenía la frente cuadrada que algunas veces se ve entre los galeses y sobre todo unos ojos notorios, claros como el cristal y penetrantes, los ojos de un vidente. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila se movía una corriente fuerte, la ambición. Deseaba ver el mundo, conseguir dinero y Estados Unidos se convirtió en un imam. Varios jóvenes del pueblo habían ido a Estados Unidos y mandaban informes entusiastas sobre lo que estaban ganando, obteniendo en un día lo que se conseguía en Gales del Sur en una semana. Cuando Ruiz oyó esto, nada pudo detenerlo, ni siquiera los lazos del hogar. Él puso en balanza las pérdidas y las ganancias y Estados Unidos ganó cada vez que lo hizo. Sus hermanos estaban estudiando para ejercer carreras, pero él decidió hacer dinero y jubilarse siendo todavía joven. Tenía un primo, Evan Lewis, quien había emigrado y conseguido trabajo en Newcastle, en el área del acero que quedaba alrededor de Pittsburgh. Ruiz se embarcó y se unió a él, consiguiendo empleo en un molino de estaño, antes de salir de Brinamán. Sin embargo, vino a él una palabra del señor, algo que él consideró la mayor bendición que recibiera antes de su conversión. Un domingo por la noche, un mes antes de embarcarse, llegó tarde a la iglesia y, como estaba llena, se paró en el vestíbulo. El pastor estaba leyendo Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo enterredor tan grande nube de testigos. Estos testigos, dijo él, son los hombres de fe mencionados en el capítulo anterior y debemos darnos cuenta que ellos están alrededor nuestro. Sabemos que son reales porque Moisés y Elías hablaron al Salvador en el monte de la transfiguración y los discípulos los vieron. El pastor luego dijo como si supiese que Ruiz estaba escuchando, joven, tal vez estás por dejar tu hogar, quizás estás por ir a un lugar donde tus padres no te verán, pero recuerda la nube de testigos y Dios te verán. Las palabras dieron en el blanco, Ruiz. Ellas eran nuevas para él y el efecto fue una impresión del otro mundo viniendo sobre él. Vi el monte mencionado en Hebreos 12.22, dijo, la ciudad del Dios viviente, la asamblea general y la iglesia primitiva, y los vio no como a espías, sino como si estuvieran con él para animarlo y fortalecerlo. Era la mano protectora de Dios otra vez, colocando una restricción externa en su vaso escogido hasta que le revelara su hijo. Hasta que ese día llegara, esa nube de testigos permanecería como la más grande realidad de su vida. Cuando dejó su tierra natal, Ruiz siguió llevando la misma vida religiosa en los Estados Unidos, donde se hizo miembro de una iglesia y nunca faltó a una reunión de oración. En una sola ocasión por poco se rinde a una tentación de diversiones mundanas, cuando un amigo lo invitó a ir a una exhibición de boxeo. Sin duda alguna la atracción provenía de su interés anterior en el boxeo, pero la mano de la restricción estaba sobre él. El día anterior a la pelea el pensamiento vino a su mente, si tu padre o tío estuvieran aquí ¿irías? Y la nube de testigos. Le dijo a su amigo que no lo acompañaría esa noche ni por una fortuna. Viviendo una vida recta como esa, ¿de qué manera podía Dios llevarlo a darse cuenta de que había nacido en pecado y necesitaba ser salvo? Hasta el pastor de su iglesia pensaba que era el mejor joven de la congregación, lo cual era una indicación de que el pastor mismo debería estar necesitando lo mismo que Ruiz. Su caso no era diferente al de Pablo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y hasta que no haya una convicción de la necesidad nunca podrá haber un deseo de cambio, pero Dios tiene sus métodos. La primera huella que Dios dejó en él fue por medio de su primo Evan Lewis. Una noche él le dio a Ruiz una sacudida súbita al preguntarle si él era nacido de nuevo. Ruiz nunca había oído esa expresión, él estaba tan ignorante como Nicodemo, pero sabía que estaba herido y sacó sus defensas. ¿Qué quieres decir? Mi vida es tan buena como la tuya, no estoy hablando de eso. Ponlo en estas palabras, ¿sabes si eres salvo? Soy un cristiano y eso es lo suficientemente bueno para mí. Pero aunque daba la impresión de no estar convencido, su satisfacción consigo mismo fue sacudida. Su primo fue persistente y no dejó el asunto pendiente, aunque siempre parecía terminar en un argumento infructífero. Pero un día la flecha realmente dio en el blanco. Su primo le dijo que cuando su hermana estaba muriendo le había hablado de su necesidad del salvador y mientras ella le hablaba, él había visto el calvario. Una vez más, Ruiz no sabía lo que él quería decir, pero sintió por instinto que estaba en terreno santo y una voz parecía advertirle que no discutiera más. La impresión fue tan fuerte que decidió dejar ese lugar y buscar trabajo en otra parte para no tocar lo prohibido. Se fue a vivir a unos 160 kilómetros a Martinsbury. Pero cuando su primo lo despidió en la estación, hasta sus últimas palabras dirigieron la flecha al blanco. Si solo fueses nacido de nuevo no me importaría que te fueras, pero me atribula verte yéndote cuando no estás bien con Dios. Ruiz no pudo olvidar esas palabras. El divino sagüeso celestial seguía sus pasos, con una persecución sin prisa, con paso imperturbable, con aquellos pies fuertes que seguían y seguían detrás. La luz realmente comenzó a alborear cuando un día estaba leyendo un libro destacado en ese tiempo, La ley natural en el mundo espiritual del profesor Henry Truman. El autor estaba diciendo cómo nunca había pensado que fuese posible dar una definición de la vida, hasta que encontró una en las obras de Herbert Spencer, quien dijo que la vida es correspondencia con el medio ambiente. Un niño pueda tener correspondencia con mi medio ambiente, tengo vida, dijo Spencer. Pero si me sucede algo que me impida corresponderme con mi medio ambiente, entonces estoy muerto. La muerte es falta de correspondencia. Truman llevó la definición de regreso hasta Arán. El señor le había dicho que el día que desobedeciera moriría con toda seguridad. ¿Murió él? En cuanto a la definición de Spencer, murió espiritualmente, porque aunque continuó teniendo una vida natural, perdió su correspondencia con Dios y solamente podía retornar a él por el camino del sacrificio, por medio de una víctima muerta en su lugar. Al leer esto, el primer pensamiento que se le ocurrió a Riz fue, ¿tenía él correspondencia con Dios? ¿Podía decir que su Salvador era tan real para él como su madre? ¿Conocía a Dios como una presencia diaria en su vida o solamente pensaba en él durante las reuniones de oración? Si moría, tenía otro medio ambiente con el cual corresponderse. Aunque estaba lejos de sus padres, la distancia no interfería con la comunión entre ellos, pero no tenía una relación como esa con Dios. Volvieron a su mente aquellas palabras que su primo había estado citando constantemente. A no ser que un hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo vi, dijo Riz. Yo creía en el Salvador, pero sabía una cosa, no era nacido de él. En cuanto a tener correspondencia con el medio ambiente del Salvador, yo era un hombre muerto, estaba fuera del reino al cual toda mi vida buena y mi religión nunca me habían capacitado para entrar. Estaba afuera y aunque no era un borracho o un ladrón, estaba afuera porque no tenía correspondencia con Dios. Su conformidad religiosa se hizo añicos. No había una gran convicción de pecado, pero sabía que existía un gran abismo entre él y Dios y un interés más profundo por su destino eterno que por cualquier otro asunto poseyó su mente.